El peso es la moneda más fuerte con relación al dólar, la que más se fortaleció en todo este tiempo. Inflación controlada, dice un periódico ayer, peso fuerte, economía débil. No, peso fuerte y economía fuerte. ¿Por qué economía fuerte? Porque hay una mejor distribución del ingreso, porque le está llegando más a los de abajo, a los que no les tocaba nada porque todo se quedaba arriba. Crecimiento es dinero que puede distribuirse o acumularse en unas cuantas manos. Lo que está sucediendo ahora es que lo que se tiene se distribuye con equidad.